¡Eh, chicos! ¡Qué buen día hace! ¡Vamos a dar todos un paseo! Hace un día excepcional, a las montañas vámonos. A través de campos verdes, a las montañas vámonos. Hace un día excepcional, el río vamos a cruzar. Escuchando la corriente, el río vamos a cruzar. Hace un día excepcional, a las montañas vámonos. Cantando bellas canciones, a las montañas vámonos. Hace un día excepcional, a los campos vámonos. Con las flores sondeando, a los campos vámonos. Hace un día excepcional, hacia el valle vámonos. Escuchando a los pájaros, hacia el valle vámonos. Hace un día excepcional, a las montañas vámonos. Cantando bellas canciones, a las montañas vámonos. Hace un día excepcional, por el bosque pasearemos. A la sombra de los árboles, por el bosque pasearemos. Hace un día excepcional, un lago vamos a ver. Miraremos a los peces, un lago vamos a ver. Hace un día excepcional, a las montañas vámonos. Cantando bellas canciones, a las montañas vámonos. ¿Habéis disfrutado del paseo? ¡Nos vemos pronto con Bob el Tren! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a cocinar con Bob el Tren! ¡Te va a gustar! ¡Vamos a hornear más dulces! ¡Hagamos un bizcocho! ¡Yo me comería ocho! ¡Pon una cereza arriba y verás qué rico está! ¡Hagamos un bizcocho! ¡Yo me comería ocho! ¡Pon una cereza arriba y verás qué rico está! ¡Vamos a cocinar con Bob el Tren! ¡Te va a gustar! ¡Hagamos un bizcocho! ¡Hagamos un bizcocho! ¡Y qué cocinaremos a continuación! ¡Yo ya lo sé! ¡Hagamos un bizcocho! ¡Hagamos un bizcocho! ¡Pasteles de chocolate! ¡Pasteles de chocolate! ¡Cuando ya estén crujientes! ¡Ponles unas almendras y verás qué rico saben! cocinar con Bob el Tren, te va a gustar. ¡Qué divertido! Pronto cocinaremos más postres con Bob el Tren. Esas cinco ranitas tienen una pinta muy graciosa. Vamos a ver lo que hacen. Cinco ranitas son, juntas se sentarán, junto a una charca merendar. Una al agua saltó y está mucho mejor, cuatro ranitas quedan ya. Cuatro ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. Una al agua saltó y está mucho mejor, y tres ranitas quedan ya. Tres ranitas son ya, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. Una al agua saltó y está mucho mejor, solo dos ranas quedan ya. Cuatro ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. Dos ranitas son ya, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. Una al agua saltó y está mucho mejor, solo una rana queda ya. Cuatro ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. Una ranita que se sentó ya, junto a la charca merendar. Al agua un saltó y está mucho mejor, ninguna rana queda ya. Cuatro ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca merendar. labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rezadito, la mejor. ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rezadito, la mejor. ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rezadito, la mejor. ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Sí! Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rezadito, la mejor. ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola chicos! ¿Conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo, es Papá Tren. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es Mamá Tren. Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es Hermano Tren. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es Hermana Tren. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es el Bebé Tren. Bebé dedo, bebé dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡No ha sido divertido! ¡Vamos a contar los dedos una vez más! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es Mamá Tren. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es Hermano Tren. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es Hermana Tren. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es Bebé Tren. Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? ¡Nos vemos el próximo día! ¡Hola chicos! Vamos a cantar la canción del tiburón bebé. ¡Nos vemos! Abuela, tiburón Tiburón, abuelo, tiburón Abuelo, tiburón Abuelo, tiburón A cazar, a cazar A cazar, a cazar A escapar, a escapar A escapar, a escapar A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! Hola chicos Vamos a dar un paseo por la granja del viejo McDonald's El viejo McDonald's tenía una granja Y en esa granja tenía vacas Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía cerdos I-A-I-A-O Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todos lados El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía patos I-A-I-A-O Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía caballos I-A-I-A-O Con un ni ni aquí, con un ni ni allá Ni ni aquí, ni ni allá, ni ni en todos lados El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía ovejas I-A-I-A-O Con un B aquí, con un B allá B aquí, B allá, B en todos lados El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O I-A-I-A-O El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O I-A-I-A-O El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía pavos I-A-I-A-O Con un gordo aquí, con un gordo allá Gordo aquí, gordo allá, gordo, 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 gordo El viejo McDonald's tenía una granja I-A-I-A-O Hola chicos ¿Ustedes saben por qué amo tanto los globos? Déjenme decirles Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con ellos Forma de corazón tienen O alargados están O vuelan por el aire Y siempre contra el viento van Algunos se aplastan O manchados están O manchados están Y son tan flexibles Forma les vamos a dar Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con ellos Soltando los globos Nos llevan a volar Volando entre las nubes El cielo voy a disfrutar También en mi cumpleaños También en mi cumpleaños En el mejor lugar Invito a mis amigos Que vengan a jugar Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Rojo, azul, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con ellos Chicos, ¿sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? ¿Sí? Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Ampty Dumpty de él se cayó Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Espero que se ponga bueno pronto! Ampty Dumpty de él se cayó Ampty Dumpty de él se cayó ¡Gua! 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 Si algo se llegara a incendiar, llamemos a los bomberos Valientes lo vendrán a apagar, en su camión los veremos Las llamas puede apagar y también rescatarte Muy rápido él llegará ¡Gua! 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 Mira hacia arriba en el cielo, es un aeroplano En todo lo alto lo vemos, bellísimo aeroplano Muy alto puede volar, llevando mucha gente A través de las nubes va, ¡Zoom! 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 Arriba, abajo y alrededor va el tren de pasajeros Con sus vagones y su motor, cruzando campos y pueblos Cualquier parte llegará, hasta un lugar muy lejos va En su dormitorio descansarás ¡Chu! 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 Todo el mar atravesará, el barco que navega En las olas sin descansar, el barco que navega Un barco puede cruzar océanos enteros Un barco te llevará, ¡Splash! 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 En la calle encontrarás nuestro autobús escolar En un asiento te sentarás, nuestro autobús escolar A la escuela hay que llegar, amigable él será En casa te dejará ¡Brum! 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 ¡Hola chicos! ¡Vamos a cantar la canción del Puente de Londres! El Puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Se construyó, se construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón De ladrillos y hormigón Mi princesa Mi princesa Eso no se sostendrá Sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá Mi princesa De acero lo haremos esta vez Esta vez, esta vez De acero lo haremos esta vez Mi princesa El acero se curvara Curvara, curvara Curvara El acero se curvara Mi princesa Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá Resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa Mi princesa El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer Va a caer, el puente de Londres Va a caer, mi princesa Hola chicos Es hora de bañarse Hora de bañar Pero me mojaré Y limpio quedarás Pero ayer ya me bañé muy bien Qué bien, pero diario lo tienes que hacer Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón Tu brazo a lavar Es mucho jabón Tranquilo, hay que estar El agua alcanzará también Con poca limpio quedarás Como un niño nuevo te dejará Jabón, 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 a tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, 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 y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón Ahora la cabeza ¿Y pronto secará? Sí, y así lo haremos Una toalla limpia ayudará Brotando seco quedará Como un niño nuevo te dejará Jabón, 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 a tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, 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 y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón ¿No fue divertido? Ahora ya te puedes ir a la escuela ¡Adiós! ¡Adiós! Hola chicos ¿Quieren escuchar sobre los tres pequeños gatitos? Tres gatitos Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Qué triste estoy! ¡Mi guante se perdió! ¡Perdieron los guantes! ¡Son traviesos! ¡El pay no comerán! ¡Miau! 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 ¡No comeremos pay! Tres gatitos hallaron sus guantes Y llamaron a mamá ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Feliz estoy! ¡Mi guante apareció! ¡Los encontraron! ¡Qué lindos son! ¡Podrán comer el pay! ¡Miau! 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 ¡Comeremos pay! Tres gatitos usaron sus guantes Para probar el pay ¡Oh mamá! ¡Qué triste estoy! ¡Mi guante se manchó! ¡Los ensuciaron! ¡Son traviesos! ¡No sé qué va a pasar! ¡Miau! 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 ¡Mi guante se ensució! Tres gatitos lavaron sus guantes Los pusieron a secar ¡Oh mamá! ¡Ya estoy feliz! Mi guante limpio está Están tan limpios ¡Qué buenos son! ¡La rata apareció! ¡Miau! 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 ¡La rata apareció! ¡Lluvia! ¡Miaum! ¡Miau! 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 ¡Mia quality! Lluvia vete ya Otro día volveras Los niños quieren jugar ¡Lluvia, lluvia! ¡Vete ya! Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Hola chicos, soy Bob el Tren Déjenme cantar una canción sobre una frase popular Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas Decir hola se siente bien y te abre un buen camino Y si un favor debes pedirse siempre agradecido Decir hola se siente bien y te abre un buen camino Y si un favor debes pedirse siempre agradecido Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas Oigan chicos, seamos diferentes tipos de personas hoy De arriba abajo, sí, igual que un doctor Derecha, izquierda, sí, igual que un doctor Afuera, adentro, igual que un doctor Están muy bien, muy bien, qué buen doctor Ladrones a trapar, igual que un policía Vamos a perseguir, igual que un policía Hay que encerrar los bien, igual que un policía Ladrones a trapar, que buen policía La tubería, limpiar, igual que un 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 policía Plantemos los tubos, igual que un fontanero Quedaron bien, muy bien, ¡qué buen fontanero! Plantemos cultivos, igual que un granjero Hagámoslos crecer, igual que un granjero Vamos a cosechar, igual que un granjero Trabajas bien, muy bien, ¡qué buen granjero! Vamos a hornear pastel, igual que un chef Ensalada preparar, igual que un chef Todo bien quedará, igual que un chef Nada malo pasó, ¡qué buen chef! Cosas hay que mezclar con un científico Que fluya todo bien, como un científico Veámoslo brillar, como un científico Corre y escondete, ¡qué gran científico! Vuela la luna, sí Igual que un astronauta La Tierra rodearás, igual que un astronauta Estrellas seguirás, igual que un astronauta Vayamos vuelta atrás, ¡qué buen astronauta! Hola chicos, ¿saben por qué es importante lavarse las manos? ¿Por qué, Bob? Para estar libre de gérmenes, ¡por eso! Cuando vienes de un partido de béisbol Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros, el club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando, haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Es hora del almuerzo, ¿se lavaron las manos? Lo haré ahora mismo, Bob ¡Perfecto! Antes de la cena y después de comer Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros, el club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando, haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Veo que estás saliendo del baño ¿Lavaste tus manos? Claro que lo hice, Bob ¡Excelente! Cuando vas al baño y jalas la cadena Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros, el club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando, haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Me encanta jugar con mi perrito Pero... Lo sé, Bob Debemos lavarnos las manos después Cuando juegas con tu mascota Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros, el club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando, haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar ¡Achú! Bob, estás resfriado Deberías lavar tus manos para no contagiarte Si entre tus amigos alguien se siente enfermo Recuerda tus manos lavar Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros, el club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando, haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Recuerda tus manos lavar Me siento a salvo ahora Nosotros también, Bob ¡Nos vemos pronto, chicos! Hola, chicos ¿Queréis conocer a Miss Polly y a su muñequita con Bob el Tren? La muñeca de Miss Polly estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó toc 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 en la puerta puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a Miss Polly a la cama camita Le recetó un jarabe y una pil pilorita Vendré muy tempranito mañana, mañanita Miss Polly dio cariño a su muñequita Apagó la luz y le cubrió con una mantita El doctor llegó temprano y le dijo así Tu muñeca está muy bien y será muy feliz Tu muñeca está muy bien y será muy feliz Hay que ver cómo quiere Miss Polly a su muñequita